Música Cintia Clipo defiende a Angélica Rivera de las críticas de Kate del Castillo Y es que en recientes semanas Kate del Castillo criticó duramente a Angélica Rivera Por su papel como actriz y por su papel como primera dama Asegurando que había sido una primera dama muy tibia Y que no creía que le fuera a ir bien en su regreso a la televisión Sin embargo Cintia Clipo quien es muy amiga de Angélica Rivera No concordó para nada con Kate del Castillo Y decidió defenderla Cintia aseguró Yo respeto muchísimo a Kate pero yo conozco a Angélica de muy cerca Yo estuve ahí, yo si vi lo que hizo A mi me duelen esas opiniones porque yo estuve muy pegada a ella en esos momentos Y supe todo lo que ella hacía día con día Porque a nosotros si nos mostraba lo que hacía pero nunca lo publicó Así, Cintia Clipo decidió defender a su amiga Angélica Rivera A pesar de que las críticas no solo vienen de Kate del Castillo Sino de toda una nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!